Hey, baby, I'm reading, reading, hey, can't you give me what I'm reading? Transformándote, programa dirigido para tu transformación personal. Cambio, búsqueda y desarrollo. Queda con ustedes, Giovanna Varón. Transformándote. Hola, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Transformándote, como cada martes en punto de las 5 de la tarde. Hoy, pues, recibiéndolos con este calor tremendo que hace, pues, en todo el país. No sé en cuántos tenemos ahorita contingencia también. Hoy tampoco pude circular, pero bueno, no nos quejamos de eso, ¿no? Porque o hace mucho frío o está lloviendo o hace mucho calor. Nunca estamos a gusto, ¿no? Pero a mí me pega mucho el frío, digo, mucho el calor. Entonces, yo quiero, yo prefiero que haga un clima así templadito, ¿no? Claro. Ni, ándales, ni mucho calor. Contador, ¿qué pasó con su celular? ¿No lo iba a apagar? No es suyo. ¿No es suyo? Así no suele ser. Ah, bueno, está bien. No, perdónemos. Es de mi mitad de Irene, pero bueno, ahorita... Estamos en vivo, como ustedes saben, preferimos reírnos de estas situaciones, que bueno, ya lo apagó aquí mi compañera Irene. Y pues, bueno, yo les doy la cordial bienvenida, como les dije a Transformándote. Mi nombre es Giovanna Varón. Y pues, bueno, estamos totalmente en vivo. Saluden a las cámaras. Hola, hola. Estamos por YouTube para que se conecten, les digan a todos que, pues, se suscriban a YouTube para que puedan ver todos los programas de Proyectate Radio, la mejor estación de radio por internet, ¿no? Y pues, bueno, también tenemos aquí teléfono en cabina, que es el 70-9406-43. Entonces, llame ya, pregunte. Hoy tenemos una mezcla, como lo platicamos allá afuera con mis invitados, pues es una mezcla rara, pero porque no es imposible de tratar, ¿verdad? Entonces, ya lo platicamos, ya nos hicimos amigos allá afuera, ¿no, Irene? Sí, claro, pues así tenía que ser, ¿no? Así tenía que ser. No hay coincidencias, ¿no? Son diocidencias. Son diocidencias, así era, y así tenía que ser. Entonces, pues, bueno, para no hacerlo más largo toda esta mezcla rara que ustedes van a escuchar y ver, ¿no? Les presento a mis invitados del día de hoy. Primero voy a presentar a las damas, si a usted no le importa, ¿no? Al contrario, claro, pero me importa siempre decir a las damas primero. Pues, bueno, voy a presentar a la contadora Laura Janine Martínez. Sí, mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Hola. Hola, hola. También tenemos, tengo a mi lado derecho, a Irene Ramírez. Hola, muchas gracias por invitarme. Ahorita nos vas a decir, ¿qué vienes a hacer tú aquí ahora? A platicar. No, nada más vas a platicar, nos vas a enseñar. A compartir. A compartir. ¿Sabiduría? Un poquito de sabiduría, sí. Y tenemos aquí también a nuestro contador Pedro Tepoz Cordero. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí con ustedes. También su sabiduría en otro ámbito. En otra área. En otra área, entonces. No es la misma, también calmamos los nervios, van a ver. El día de hoy yo titulé el programa como terapias de armonización, donde Irene nos va a hablar sobre todo esto, qué son terapias de armonización, para qué nos sirve, de dónde viene, ¿no? Y, pues, obviamente nuestros contadores aquí predilectos nos van a hablar, pues, de lo que a veces no nos gusta, ¿no? Escuchar o a veces nos da miedo, a veces nos dicen en esta parte de emprender un negocio, tú tienes un negocio. Sí, claro. Y entonces tú dices, a veces, no, yo puedo solita. No, es imposible, o sea, llevas tú tu contabilidad, pero alguien te tiene que apoyar, te tiene que revisar todo el tema que estás metiendo en el SAT y cómo van tus cuentas, las declaraciones, que yo no les sé. O sea, yo voy metiendo mis gastos, mis ingresos y hasta ahí. Y ya, facturas, todo el tema y ya después el contador es el que checa. Se encarga de hacer números. Claro, porque, bueno, Irene, aparte de que nos va a hablar de esta parte, las terapias de armonización, que es experta, pues, bueno, también es empresaria, pues, tiene un restaurante donde se come muy rico. Este, y pues, bueno, que se llaman las cazuelas. ¡Ah! ¡Ay, ya queda bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es que hay que ayudarnos entre nosotros, ¿no? Como todos hoy van a saber dónde ir a contactarlos a ustedes. Claro. ¿No? Para ir a que les lleven una buena contabilidad. ¿No? Entonces, pues, ¿te parece si empezamos por esta parte de los números? Claro, sí, claro. Como empresaria, pues, a mí te puede llevar a esa parte de qué hacer, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo les cedo los micrófonos a ustedes, los contadores. Sí, mucho gusto en estar con ustedes. Entonces, efectivamente, a mucha gente no le gustan los números. Dicen que la contabilidad es algo que, pues, hasta los espanta, ¿no? Y si van al SAT, pues, ya lo equiparan con SATAN, ¿no? Peor. ¡Pero diablo! Pero, pero sí les quiero decir una cosa. Hubo una vez el hombre más rico del mundo, que fue Howard Hughes, si mal no recuerdo, dijo que para ser rico, tú necesitas, primero, dedicarte a lo que te gusta. Dos, tener tu propia compañía. Y tres, así lo dijo, saber un poco de contabilidad, porque efectivamente ponemos nuestro negocio como empresarios que somos, nosotros somos responsables de todo, de las ventas, de la producción en el restaurante, de la producción, de la calidad y de los números. Claro, delegamos esa responsabilidad en diferentes personas y hay que aprender a delegar, pero eso no te quita la responsabilidad de que tú vigiles todas tus fases de tu negocio. O sea, ventas, producción y finanzas, eso es. Y desafortunadamente muchos empresarios no vigilan esas cosas. Nosotros en el despacho nos reímos y decimos, la verdad, que somos bomberos. Bomberos. Bomberos, así nos decían, ¿verdad? En broma entre nosotros. Les voy a decir por qué. Porque nos lleva cada cosa, cada situación, cada cliente con tantos problemas, con contabilidades. Las contabilidades de estar mal hechas no nos preocupa. Lo que nos preocupa muchas veces a nosotros son las declaraciones que hacen. Y verdad que vienen, pero la verdad, sin conocimiento, sin aquí, porque como dijo ella, yo para eso necesito un contador. Claro. Pero definitivamente un contador debe estar bien preparado. A mí me gusta lo que hago, definitivamente. Me encanta lo que hago, ¿no? ¿Cuántos años lleva de contador? Llevo 30 años de contador, pero... Mucho. Sí, no, de veras. Es que son muchas experiencias. Pero es que siempre me ha gustado. A mí yo he tenido otros estudios superiores, pero yo no les digo, no, a mí no me interesa, ¿verdad? No lo presumo eso, no, no. Yo soy contador y no quiero ser otra cosa más que eso. ¿Por qué razón? Porque es el origen de todo. Y cuando tú estás en el origen de todo y estás en capacidad de ayudar a tus empresarios, porque para eso estás, es bonito. Es bonito, ¿verdad? Sí. Tuvimos, por ejemplo, la satisfacción hace dos días, ¿verdad? El lunes tuvimos una junta con un cliente, que es nuevo cliente. Nos llevó sus problemas de su contabilidad, de sus impuestos aquí y allá. Ellos son abogados, ¿eh? Y son abogados fiscalistas. Y son abogados, este... Y nos da mucho orgullo que estén con nosotros, ¿no? Son abogados, este... Corporativos. Ajá. Y los recomendaron con nosotros. Vimos sus números después de seis meses de trabajo. Les presentamos dos años. Y les dimos las soluciones legales que ellos aprobaron. Porque el cliente las tiene que aprobar. Y quedaron muy satisfechos, ¿verdad? Sí. Porque después de que nadie les había hecho nada, o sea, todos lo habían hecho mal. Entonces, eso es lo que nos gusta, ¿no? Y esto se los comento a ustedes porque si quieren realmente estar bien, contraten un buen contador. Un buen contador. Pero, ¿cómo saber? Porque de repente, digo, ¿cuántos artistas se han llevado al baile, no? Digámosle, sus contadores, porque no les llevaron... O porque tú confías. Tú como empresaria. Yo viví una experiencia. Ajá. A nosotros nos recomendaron un contador. Bueno, fueron dos experiencias realmente. El primero, pues le entregábamos, le pagábamos y todo. Y resulta que después de unos cinco años fallece el contador. Y entonces resulta que nuestras cuentas estaban de cabeza. Porque nunca había hecho nada. ¿No? ¿Ah, sí? Y entonces empezamos de ceros. O sea, confiaste, se le pagaba lo que se tenía que pagar de sus honorarios, más lo que se tenía que pagar de impuestos. Y resulta que cuando él ya no está aquí, pues no hay nada. No hay nada. ¿Qué hacer ahí, por ejemplo? Pero fíjate que para eso, no, para eso, que te dé una lista de los clientes con los que está trabajando. Y puedes pedir referencias. Pide las referencias siempre. Nosotros, afortunadamente, cuando alguien viene, pues mira, te puedo dar esas referencias, platica, habla con ellos y punto. De sus propios clientes. De nuestros propios clientes. Porque ¿quién va a hablar bien o mal de ti si no es tu propio cliente, no? Entonces, afortunadamente, nosotros sí tenemos eso. O sea, estamos abiertos a las referencias. Recomendamos. Muchos clientes vienen con nosotros y se regresan con sus propios contadores. Pues dices, pues no lo entiendo, ¿no? Pero en serio. Más bien porque les dio miedo de que usted le estaba diciendo la verdad y guiarlo. No quiso cambiar. No, porque también viene la preferencia, también viene la preferencia individual, ¿no? De que me llevo bien con él, que es mi compadre o que eso, que el otro, ¿no? No importa que me tenga mal, ¿no? Tengo un cliente que es exitosísimo como empresario, ¿verdad? Ya llevo cuatro años persiguiéndolo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar me cortó. No, si me cortó, le voy a decir por qué. Porque tenía dos contadores, uno de ellos era el otro y el otro era yo, ¿no? Y nosotros siempre salíamos a tiempo, ¿verdad? Le entregamos los números a tiempo. Pero nunca hacía las declaraciones con nosotros. Ella se enojaba, Laura, aquí mi colega siempre se enojaba. Porque decía, ¿cómo es posible que esté pagando recargos, actualizaciones y todo? Y siga con ellos. Y un día me dijo que la contabilidad salía muy cara. Y le dije, fíjate que sí te sale muy cara, pero es que... Porque tú tienes dos contadores. Yo no los necesito. Y somos amigos, ¿eh? A la fecha somos amigos y me invita a comer y nos vamos a comer. Pero sigue teniendo el contador, ¿no? No quiere cambiar. Pero es gente... Para mí también es un caso raro, ¿no? Y le demostré cuáles eran nuestros números, cómo estaban, que estaban bien. Y dije, pues si te sale caro, pues es que estás pagando dos contadores. Tú decide. ¿Por qué no puedes estar pagando a dos? Pues sí, decidió y nos cortó a nosotros. Pero yo es un caso raro y lo platico porque me da risa. A la fecha, eso fue hace dos años, tres años. A la fecha yo lo sigo viendo. Es más, es tan exitoso que ella puso un despacho de contadores allá en 5 de mayo. Quiero decirles una cosa. Yo ya le hice el proyecto para ese despacho. O sea, me llama para que yo le hagas el... Claro, yo pues lo atiendo porque es una actitud profesional la mía, ¿no? Claro. Pero yo le estoy haciendo su despacho de contadores. Son casos raros, ¿no? Sí, demasiado. Pero pues a mí eso no me preocupa, ¿no? Lo que me preocupa es seguir adelante. Y yo sé que mis clientes, si yo los tengo satisfechos, pues van a seguir conmigo, ¿no? Los casos raros, pues seguirán siendo raros. Exacto. Sí, seguirán siendo raros, punto, ¿no? Pero eso no nos preocupa. O sea, lo que nos preocupa es que los clientes que vayan llegando a nosotros podamos sacarlos adelante de problemas. Y yo siempre les digo, acérquense a un contador. Pidan referencias, un buen contador. Porque un buen contador no te va a hacer pagar más impuestos. Ni recargos, ni actualizaciones. Nosotros, por ejemplo, a este cliente que tuvimos, le decían que tenía que pagar 400 mil pesos de impuestos. Se los bajamos a 200 mil. Ay, Dios. No, son palabras mías. Sí. No, no, no. No, no. Pero les quiero decir. Yo no podría dormir. No, pero les quiero decir. Pero les quiero decir, ¿sabe cómo lo hicimos legalmente? Porque hay que saber la ley. Hay que conocerla. Si no conoce usted la ley, como si no conociera su materia, pues cómo va usted a auxiliar a alguien, ¿verdad? Que lo necesita, que esté acudiendo a nosotros. Es lo mismo, acudir a un buen arquitecto cuando vas a hacer tu casa, ¿no? Yo me eduqué con los americanos, les digo los gringos, porque tuve la oportunidad de trabajar con ellos muchos años. Y ellos me decían acertadamente, siempre contrata a un profesional. Los mexicanos son un país muy bonito, me decían. Pero están enfermos, van a ver al curandero. Se mueren. Quieren hacer una casa, contratan un albañil. Les sale más barato, pero se les cae la casa, ¿sí? Y tienen un problema, ¿no? Era el coyote. Y ellos decían, ¿no? Contrata un experto siempre. Y trabajamos nosotros, ¿verdad? En compañías como HomeProducts, Eros, etcétera. Tenemos Parker. Y siempre salimos adelante, ¿no? O sea, esa fue la situación. Entonces, todo empresario va a salir adelante si contrata un buen contador. Un buen contador no solo es contador en lo personal, pues yo he sido director de empresas, ¿no? O sea, tenemos una experiencia diferente de cómo hacer que una empresa sea productiva. Porque mucha gente no lo sabe, y tal vez mis colegas muchos no lo sepan. Pero la labor de un contador es cuidar el patrimonio de una empresa. Es el control, registro y salvaguarda del patrimonio de una empresa. Esa es la labor de un contador. Es como el sacerdote, ¿no? Le voy a preguntar a mi contador si lo puedo hacer o cómo le hago, ¿no? O lo dejo en sus manos, ¿no? Para ver cómo le hago, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que se está dando mucho a esta parte de emprender, de los emprendedores que está ahorita como muy de moda, ¿no? Sí. Lo primero, pues, es que hay que tener a este contador, ¿no? Antes de cualquier cosa, el contador también me puede guiar en incluso seguir los pasos poco a poco para mi empresa. Exacto. No, nosotros incluso desarrollamos, les hacemos los proyectos desde la escritura constitutiva. Ah, ok. A veces cuando llega un cliente, por ejemplo, le dice, oye, voy a hacer una empresa. Ajá. Le desarrollamos la escritura constitutiva. Mis respetos para los notarios. Son los amos y conocen todas las leyes, había y así por haber. Yo nunca he querido ser abogado, ni me interesa ser abogado. Pero sí, para hacer una escritura, no solo hay que ver el aspecto a qué me voy a dedicar. Voy a vender este, ¿cómo se llama? Sillas. No, no, no. ¿Cómo voy a proteger mi patrimonio? ¿Cómo voy a hacer, verdad? Porque llega el SAT, por ejemplo, tú quieres conseguir un préstamo y si tu escritura no lo dice... No te lo otorga. Pues no te lo otorga. Ah. ¿Sí me explicó? ¿Cámen? Sí, tú, sí, en serio. Sí, son cosas que hay que conocer. Tú quieres ir de viaje y te gastas de aquí a, ¿cómo se llama? A Chihuahua, te vas de viaje y todo y llega el SAT, te reviste, te dice, los gastos no proceden. ¿Por qué? Porque no pusiste en tu escritura constitutiva que tú podías viajar por todo el mundo para poder conseguir negocios, ¿no? Abrir cuentas bancarias. Sí, abrir cuentas bancarias. O sea, ¿hasta eso? Sí. Y muchos no lo conocen, muchos no lo conocen, por ejemplo, tuvimos el caso, digo, mis respetos, yo digo, no, no estamos hablando mal de nadie, porque yo siempre acudo a los notarios. No hablamos mal de nadie. Nadie. Pero sí a veces tenemos nuestras fallas, ¿no? Por ejemplo, me llega un cliente arquitecto, también, ¿verdad? Sí. Que está haciendo muchos proyectos para las agencias, está construyendo muchas agencias de automóviles, y llega y es una sociedad civil, ¿verdad? Y me dice, yo puedo construir. Vi su escritura y le dije, pues, ¿sabes que tú no puedes? Eres una sociedad civil. Oye, pero dice el notario, discúlpame, pero yo te respeto, pero vete al seguro social y trata de darte de alta como constructor. Y lo regresaron. No se lo aceptaron. ¿Por qué? Porque en una sociedad civil la tiene sus implicaciones. O sea, todo tiene su implicación. Y un contador que conoce ese tipo de cosas, pues sí las va a analizar, ¿verdad? Sí, o sea, no agarramos y decimos, ya tengo mucha experiencia, ¿no? No, lo estudiamos. Cada caso lo estudiamos como si hubiera sido el ayer que salimos de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Para dar un buen servicio. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. ¿Y dónde los puede localizar a ustedes? Nosotros estamos allí en las calles de Puebla, 204, despacho 302. Soy malo para las direcciones. ¿Por qué no volteas a ver? Porque soy malo para las direcciones. Clarísimo. Bueno, a ver, délo tú, Laura. Estamos en las calles de Puebla, 204, despacho 302, entre Monterrey y Oaxaca, a una cuadra del Metro Insurgentes. Ok. Ahí estamos. Si le llegan, algún número, teléfono. Sí, claro, son dos teléfonos, es el 5207-5765. Despacio, porque si no, no le das tiempo de anotar. Ok, despacio, 5207-5765 y 5207-0272. Y nuestra página de internet es www.teposyasociados.com. ¿Cómo? www.tepos. Tepos. Tepos, T-P-O-Z y asociados.com. Ok. Entonces, bueno, ahorita vamos a seguir dando los datos para que los que no alcanzaron ahorita a apuntar. Porque habló muy rápido. Porque la contadora Laura habla muy rápido, por los nervios, pero lo vamos a seguir dando. Siempre habló muy rápido. Siempre habló muy rápido, aparte de nervios. Bueno, te ves muy joven. Sí. ¿No? Estás joven. Estoy joven. Esta experiencia, digamos, de tu juventud, algún caso, a pesar de tu juventud, perdón, algún caso que te haya llamado la atención, así como el que al principio de la entrevista decían, es que llegan cada caso. Sí, demasiado. Llevo con el contador nueve años trabajando. Y durante esos nueve años me ha permitido conocer y ver muchos trabajos mal hechos de otros contadores. Hubo un caso personal que dije, ay, no puede ser posible. Un familiar del contador llegó y nos dice, ¿sabes qué? Es que mi contador dice que no se puede pedir devoluciones. Le digo, ay, ¿cómo no? Digo, sí se puede, solamente que tu contador yo creo que es flojo o no sabe hacerlas. Es que es un trabajo muy largo. Fue unas devoluciones de IVA y a mí en lo personal yo las hice y me llevó un año hacer todo el trabajo de devolución de IVA. ¿Por qué? Porque el contador hizo más la contabilidad, no estaba bien fundamentada, entonces tuve que volver a hacer todo y aparte todo el trámite ante Hacienda es muy engorroso. Dije, pero bueno, fue un todo un año de devoluciones y al final de cuentas le dije, ¿sabes qué? Mira, aquí está, está bien presentado, lo acompañamos a la administración que le correspondía y gracias a Dios se lo devolvieron. Digo, ya ves, sí se puede y sí es así. Pero, ¿sabe qué? Fue una devolución de dos millones de pesos. Sí. Y además le voy a decir una cosa, ella estaba muy enojada porque si se molesta, se enoja, le entra con mucho entusiasmo a su trabajo, porque para presentar una devolución en aquellos tiempos, ¿verdad?, en esa serie, había que ir ante el SAT y te autorizaba todo. Nosotros preferíamos ir con ellos, no mandarlo por internet, ir con ellos. Y le dijimos al contador, ¿sabes qué? Yo no vengo por tu contabilidad, a pesar de que es mi sobrino, ¿no?, como digo, familiar. No vengo por tu contabilidad, por ética yo no lo puedo, no le puedo robar un cliente a un colega, por ética. Entonces, yo no vengo por tu contabilidad, vengo por la devolución. ¿Estás de acuerdo en que te revisemos tu contabilidad y te pidamos que hagas todos los ajustes que sean necesarios y toda la conformación contable, porque la va a revisar el SAT? Sí, 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 estoy de acuerdo. Le llevó las primeras tres meses, le llevó como 500 ajustes, Dios mío. De tres meses. De tres meses. Lo recibió. La segunda vez, pues ahora le llegó con otros 300, ¿verdad? Y la tercera vez le dijo, ¿sabes qué? Yo ya cumplí. Oye, pero tú no puedes dejar a tu cliente, yo ya cumplí. Ella tuvo que terminar todo, por eso que dice que se tardó un año. Pero cuando llegó con el SAT, le revisó sin más ni más y le devolvieron el dinero. Solamente hubo uno que te he echado, pero que lo quería revisar, lo volvió a meter y se lo pasaron. Oye, pero qué orgullo, ¿no? Y qué satisfacción para ti el que te hayas tardado un año, que les hayas demostrado que habían hecho un trabajo mal y que al final, pues, el cliente salió con esa satisfacción de éxito. Y de recuperar. Y de recuperar esa cantidad de dinero, ¿no? Y la vuelta. Y obviamente, pues, bueno, tus honorarios, pues, fueron buenos. Sí, ¿no? Sí, claro. Más que demostrar que están mal, realmente debe haber una aceptación de corrección. Sí. Porque yo siempre les digo en la oficina, ¿eh? A mí no me interesa encontrar errores. Lo que me preocupa es que no los corrijan. Porque hay un adagio, creo que, ¿verdad?, que los errores se corrigen en cuanto se ven, ¿no? No se dejan para después porque después se te olvidan. Son fatales, ¿no? Y no son fatales para ti. Son fatales para el cliente. Claro. Esa es la idea, ¿no? Pero sí, ya tiene nueve años conmigo, llego desde muy chiquita y me la fueron a entregar. Qué gran experiencia el trabajar con alguien de tantos años. De estar como contador, todo lo que ha vivido, todo lo que, pues, ha visto, ¿no? Exacto. Cosas de empresarios y demás y que te puedas tú absorber esa experiencia, ¿no? Ajá. Pero les voy a decir una cosa. Yo la acepté ya muy jovencita porque es... tenía muy buenas calificaciones. Siempre tratamos de contratar buena gente con buenas calificaciones. Lo mejor... No sé si tiene buenas calificaciones, pero la experiencia... A los chavos, ¿no? Lo digo por los chavos que van saliendo a las escuelas. Sea la carrera que sea, les cuesta. No, sí. Hoy en día, mucho... Bueno, nosotros sí contratamos a muchos jóvenes, incluso hasta damos becas, ¿verdad? Sí, hacemos becas. A jóvenes que no tienen experiencia, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, acabamos de contratar uno que estuvo seis meses con nosotros. Sí, mucho más. Y contador público, contador público ya a punto de titularse. Y le digo yo a ella, ¿qué crees que me dijo este? Porque me dijo que definitivamente no había salido como había entrado, ¿no? Porque es un problema en México. Les voy a decir una cosa. Yo critico mucho a la parte empresarial porque no los contratan, porque no tienen experiencia. Pero les voy a hacer un comentario, ¿eh? Yo empecé a trabajar sin experiencia. Nunca la tuve y toda mi vida nunca he visto un empresario que contrate a un contador y le diga, ven, siéntate, yo te voy a enseñar cómo se hace la contabilidad. Yo te voy a enseñar cómo se hace esto. Yo te voy a enseñar cómo se hace el otro. Nunca la ha habido. Es difícil. Es más, conocemos de nuestros clientes contadores que dicen, yo no contrato gente sin experiencia porque tienen ya que saber lo que hacen. ¿No le gusta enseñar? Entonces no les dan oportunidad. Pero yo nunca he visto que un empresario capacite a un contador. A mí ningún empresario me capacitó. No, en cualquier empresa te dicen, no, pues si no tienes un mínimo de un año de experiencia. Adiós. Adiós. ¿A quién contratan? Al más listo. Al más listo. Y al que menos va a ganar. Y al que menos va a ganar. Al que menos va. Eso es serio, ¿eh? Entonces, esa parte que utiliza mucho la empresa, decir, no, es que deben tener experiencia y que las escuelas no sirven, porque se trata mucho ese tema de que las escuelas no te sacan. No es cierto, no es cierto. ¿A quién de ustedes? Bueno, yo digo, tengo aquí enfrente una tanatóloga y a ti. ¿A quién de ustedes les dio experiencia? ¿Quién? Pues nadie. De la práctica, ¿no? De la práctica. De la práctica. De la práctica. Antes de empezar con esta cuestión de ayudar, ¿no? En la parte terapéutica, pues si tienes ciertos años, un año por mínimo de práctica, ¿no? Entonces, donde te califican, donde tú tienes que presentar tus casos, te los revisan, te los están checando todo el tiempo. Ya después, ya cuando te dan esta parte, ya puedes empezar a ejercer. Viene de repente, ah, pero esto, ¿no? Y sí, también tienes una asesoría, ¿no? Te van asesorando también, pero sí, la práctica, pues como dice, hace al maestro, ¿no? Y entonces, qué mejor que, pues te den esa oportunidad de salir de la escuela, sea la profesión que sea, y que te permitan. Y muchas veces salen, por ejemplo, aquí que a veces también recibimos a los chicos que están estudiando comunicaciones para hacer sus prácticas, pues al final ellos dicen, es que es muy diferente a la escuela, ¿no? Sí, todo es diferente. Aquí ya estás viendo, y aquí es, órale, esto, el error, este, no sé, algo técnico que surja, esto, el otro, entonces ellos se van fogueando ya, aquí, ¿no? Entonces, salen muy, muy contentos porque dicen, ya, ya me puedo desenvolver bien en una empresa grande, por ejemplo, hablando de Televisa, TV Azteca, además, o una redifusora muy grande, pues ellos ya tienen tablas para decir, tengo esta experiencia, ¿no? Entonces, sí, pues, denle la oportunidad, por favor, señores empresarios, a los chicos que van saliendo. Sí, no, no, además, digo, deben de abrirles las puertas, ¿no? Porque, la verdad, necesitamos muchos técnicos. Cuando refiero técnicos, me refiero a que nosotros somos técnicos, como contadores dicen, ¿no? Necesitamos muchos ingenieros, necesitamos muchos médicos, pero si no les damos oportunidad a toda esa gente que ha estudiado y gente tan preparada, me refiero a tan preparada, porque, por ejemplo, yo cuando los contrato, no los contrato porque me demuestran que sean buenos prácticamente, los contrato porque me demuestran que están bien en la escuela, porque yo sí creo en la teoría. Yo siempre les digo a ellos, la teoría es igual a la práctica, es igualita. Yo, por ejemplo, quiero saber un tema, pues compro un libro. ¿Quién escribió un libro? Es un fulano que conoce, que conoce ese tema, ¿sí? Que conoce ese tema a fondo. Y si tú lo lees, pues lo que está así, yo les digo a ellos que yo nací copiando, ¿no? Toda mi vida pasé copiando. Se agarraba yo el libro. ¿Qué pasó? Se agarraba yo el libro. No, se agarraba yo el libro. ¿Qué copiaba? El conocimiento de aquel, de aquel que sabe qué es lo que está escribiendo, ¿no? Y tú podrás leer tres, cuatro libros del mismo tema, y esos tres, cuatro te van a arrimar una experiencia adicional a la del otro. Y si tú preguntas las cuatro, pero no son recetas de cocina, yo se los digo a ellos, ¿verdad? También digo, no son recetas de cocina, ¿eh? Tú ya conoces la teoría, ya la ves y ahora te llega la práctica, pues aplica qué teoría o qué combinación de teorías vas a aplicar a ese conocimiento. Porque no es otra más que leerlo. Si tú lees, por ejemplo, tienes problemas, tienes problemas de que hablamos con nuestro abogado, ¿verdad? Nosotros consultamos mucho. Nosotros tenemos quien nos asesore. Yo sí les digo a mi hija, pregunten, por favor. Yo soy bien preguntón. Cosas que se supone que ya sé, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la mañana le digo, ¿sabes qué? Habla a nuestro consultor y pregúntale esto y esto y esto otro. Porque tú no puedes presumir que ya te las sabes de todas, todas. Te las sabrás. Ya tienen la respuesta, pero pregúntale. Confirma. Confirma. Ve por qué. Porque lo que no se permite es fracasar. Lo que no se permite es fracasar. Imagínate, si tú fracasas para un cliente, pues entonces tú no estás fracasando. Estás haciendo fracasar al cliente. Si mi sobrino no iba a recibir su devolución de impuestos, que era un montón de lana, pues este, ¿qué está pasando? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Y recibimos consultas de muchos, digo, a nosotros se pueden acercar para consultas de todo lo que quieran. Por ejemplo, hoy en la mañana le pedí a ella que le hablara. También hacemos uso de los contactos, de las relaciones, ¿eh? Alguien que nos abra las puertas. Yo les digo, oye, las relaciones son todos. Hoy en la mañana le hablé y yo andaba en la calle ahí. Remanda en Chabultepec. Paseando. Oye, trabajando. Y está trabajando, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Háblale a Daniel, ¿verdad? Es un cliente nuestro. Muy caro, es amigo también. Háblale. Él tuvo contacto con alguien del INPI, ¿verdad? Lo sacó adelante de un problema del INPI. Háblale, por favor. ¿Te dio la solución? Dice, ¿te dio la solución? Si no te metes al internet, ¿cómo podemos hacer para extraer una obra intelectual, verdad? Y entonces, para poder hablar. ¿Por qué? Porque un cliente nos está preguntando eso. O sea, cuando tú tienes ese tipo de experiencia, ya te ganas la confianza de ellos. Tú no lo sabes. Yo del INPI, pues, tuve un amigo, pues, hace 10 años, pero ya no me acuerdo cómo hacerlo. Lo único que le pregunté, oye, ¿no es una obra de computación? Porque si es una obra de computación, yo sé que esos no son registrables. No, no, se trata de esto, ¿verdad? Entonces ya le dije a ella de qué se trataba y pregunta, o sea. Lo que trato de decir es otra cosa. No solo tienes que estudiar. No solo tienes que saber practicar, sino también tienes que saber preguntar. Saber preguntar es, para mí, la solución de muchas cosas. Te confirma o te dice que equivocado estás, y entonces te vas por otro lado. Te vas por el lado correcto. Y, pues, bueno, pues, ¿qué le parece a ustedes dos que le demos un espacio a nuestra Irene, ¿no? Que nos va a hablar de este tema también. Estamos esperando. De la organización, ¿no? Ahorita, nuevamente, pues, vamos a dar sus datos para toda la gente que, pues, quiera tener, pues, estos servicios. De personas capaces y expertas. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema que, al final, pues, también es muy importante. Es un tema que, pues, también está como muy de moda, ¿no? Muy de boca en, este, por el estrés, por todo lo que hoy estamos viviendo en este siglo, ¿no? Que son las terapias de armonización. Irene, dinos, porque acá nuestro contador te preguntaba cuando los presenté. ¿Y qué son, Irene? Pues, bueno, es una forma ancestral de sanar al espíritu, ¿no? Esto trabaja a través de nuestra energía, de nuestro campo electromagnético. Y, como les comentaba hace un momento, trabaja a través de nuestros chakras o cuecuellos, que viene de la tradición mexica. Entonces, sucede que cuando nosotros nos bloqueamos por cierta emoción, a través también del pensamiento negativo, estos cuecuellos o chakras, como se les conoce, se bloquean y entonces nuestra energía no fluye, se estanca. Aparte, también es importante por la parte de la contaminación o la electropolución. ¿Se han escuchado hablar de eso? ¿Electro? La electropolución es todo el contacto que tenemos con todos los aparatos electrodomésticos, celulares, el Wi-Fi. Cuando pasamos en la calle por donde hay generadores de electricidad, todo eso nos descompensa energéticamente. Porque vibramos, somos, pues todos esos generadores de energía finalmente nos desestabilizan. Nosotros estamos en cierta frecuencia, nuestros chakras o cuecuellos están a cierta frecuencia. Y entonces es importante armonizarnos, limpiarnos, desbloquear toda esa energía. Y por eso es muy importante, ¿no? ¿De cuándo, por ejemplo, ahorita que tú estás hablando de esto, siento como que se te bajan las pilas? Sí, se te bajan las pilas, estás de malas, el estrés, estás estresado, a veces no puedes conciliar el sueño. Entonces es cuando es una forma, un punto rojo que podemos detectar que hay una desarmonía en nosotros. Incluso quiero comentarles que los que somos, pues amantes de estar en la recámara con una pantalla frente a nosotros en nuestra recámara. O el celular al lado. Sí, no. Yo he visto, yo he visto a gente también que utiliza mujeres, este, que es lo que más me ha causado así como, pues impresión, de que se ponen en la parte de los senos, el celular. Entonces están en una... A veces hasta dos. Pero lo ponen, lo colocan del lado del corazón. Exacto. Y entonces está vibrando, está mandando vibraciones energéticas el celular. Y nosotros, pues somos energía también, y entonces toda esa información que nos está mandando a nosotros, entonces se empieza a disparar la energía hacia todas partes en lugar de ir girando hacia cierta dirección. Entonces, pues sí es muy importante que hoy por hoy tomemos en cuenta todos esos puntos importantes en cuanto al celular o los que tenemos en la habitación una pantalla que, pues finalmente está compartiendo con nosotros energía, ¿no? Entonces, pues sí es importante checarnos de vez en cuando, a lo mejor cada seis meses, y estar detectando, checándonos, este, autocachándonos, cómo está nuestro estado anímico, qué tan estresados nos sentimos, si no podemos conciliar el sueño. Es como puntos así importantes que se presentan en nosotros. ¿En qué caso consideres que debemos consultarte, Irene, para esas cosas? ¿En qué caso? Lo que te comento, cuando tú estás en una etapa de estrés todo el tiempo, la vida cotidiana que llevamos, este, el hecho de lo que les comenté de todos los aparatos electrodomésticos, cuando nosotros estamos en estados de pensamiento negativo constante también, y no fluimos, el pensamiento negativo se convierte en bioquímicos que, pues, corren todas nuestras células. Y, pues, ahí es cuando nosotros, este, pues ya empezamos a no funcionar bien energéticamente. ¿Qué hay que hacer, Irene? Por ejemplo, si yo me siento así, me siento cansada, me siento que estoy con las pilas bajas, sueño, mucho estrés, porque a veces mis problemas son tantos, ¿qué hacer, por ejemplo, voy contigo y tú qué haces conmigo? Bueno, pues, cuando me contactan, yo lo que hago, trabajo con un biómetro para checar a qué, en qué unidades bubis estamos, este, estamos en ese momento. Las, las normales son de 7 mil a 8 mil. ¿Qué es un biómetro? Un biómetro es como un esquema que tiene colores, números, y entonces a través de un, de un, este péndulo, trabajamos, entonces checamos con la energía. ¿Es la medición de tu vida? La medición de tu energía. De tu energía. De cómo estás de salud, en cuanto a salud, y entonces él nos va a marcar el parámetro para saber cómo estamos energéticamente, qué, qué tantos chakras tenemos, siete, los principales, cuántos están bloqueados, generalmente están, pues hay gente que representa el chakra raíz, el sexual, el plexo, el chakra corazón, este, el chakra, el tercer ojo, que son finalmente todos esos pensamientos que, que, que el día a día lo tenemos, pues, la mayoría de, de nosotros, ¿no? Estar pensando. ¿El tercer ojo es una realidad? Sí, es una realidad, ¿no? Sí, claro, es una realidad. ¿Hindú, verdad que? Pero era inglés, por cierto, que no era hindú. Ahí te lo acordé. Sí, es una realidad. ¿El tercer ojo se llamó? El tercer ojo, sí. Incluso hasta la alimentación nos, nos, este, puede producir todos, todos estos síntomas también. El hecho de consumir, todo lo que son embutidos, pues, la carne de puerco también. Es un estilo diferente que uno tiene que tomar, sí. ¿Todo porque ya no lo ves todo y ya todo te hace daño? Todo el exceso hace daño. Sí, hasta la parte orgánica que ya te están vendiendo, pues, finalmente no es tan 100% orgánico, porque finalmente lleva cierto, tiene un proceso. Tiene un proceso, pero, pues, sí es importante tomar en cuenta todos esos foquitos rojos que se nos empiezan a presentar en el día a día. Y digo, hay muchas, este, terapias ahorita, como lo comentabas tú, de esta parte holística donde la gente ya está recurriendo más. ¿Por qué quiere cambiar un estilo de vida? Porque, pues, ya quiere tratarse de una forma diferente. Como yo les comentaba también que los medicamentos, en mi forma, este, muy particular, desde mi punto de vista, ellos nada más como que sanan superficialmente. Pero las terapias holísticas, cualquiera que tomen, ellas van a profundidad, porque todo viene, como se los dije, se genera a través de un pensamiento y posteriormente lo sentimos, se convierte en una emoción. Y si no la tratamos, finalmente tiene un proceso físico, ya es cuando se expone a una, que ya tenemos una enfermedad. Entonces, este, pues, esta terapia de armonización es muy hermosa. Se colocan armonizadores elaborados con cuarzos que contienen chapa de oro y plata y hacen una sinergia con nuestra energía. Cubren nuestro campo áurico y siempre al traer un armonizador en la terapia y después, al final de la primera armonización, yo entrego un armonizador, él está drenando nuestra energía todo el tiempo, está limpiándonos. Entonces, este, todo el tiempo estamos compartiendo energía, todos, hasta el hecho de saludarte de mano. Bueno, esa energía ya lo compartiste por 24 horas que permanece en ti. Entonces, es como que muy importante tomar eso en cuenta. Yo, por ejemplo, absorbo mucho la energía de las personas. O sea, ya voy a sentir... Ya estás que te duermes, ¿no? No, yo me siento así si dormí bien, o sea, ¿no? Y de repente, como, o en las sesiones que doy, o en los cursos, ¿no? Son los vampiros energéticos. Porque aquí hay mucha gente, entonces todo el tiempo estoy recibiendo gente, pero ya a las 7, 8 ya estoy así como que no cansada, o sea, no estoy cansada físicamente, pero hay algo que empiezo a sentir como que me pesa. Una pesadez. Una pesadez que digo, ¿pero por qué? Lo siento mucho, por ejemplo, en los ojos. En los ojos me empiezan como a doler, no a doler, es como, no sé, es algo extraño que siento y digo, ay, ya me cansé. Pero no estoy cansada físicamente, no sé si me... Sí, es que manejamos a veces, este, ¿cómo se puede decir? Energía tan densa, que si tú eres tan sensible, lo que haces es absorber todo eso. Entonces la otra persona se está colgando de ti para que, ay, de aquí te dejo todo lo que yo traigo. Y yo me voy. Y me voy ya súper ligera, ¿no? Me liberé y chao. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, yo te digo esto y tú, ¿qué me dirías? ¿Me tienes que... Pues sí, te verificaría, te checaría cómo estás de tus centros energéticos, qué bloqueos tienes, también los puntos energéticos que tenemos y de ahí partiríamos. Y ya te diría, mira, ¿sabes qué, Giovanna? Tienes tantos, este, cuecuellos bloqueados, los vamos a desbloquear. Tus puntos energéticos también, lo que son tobillos, este, codos, rodillas, cadera. Y lo vamos revisando. También, este, podemos checar órganos, cómo están funcionando tus órganos a través del péndulo. Sí, se pide permiso a tu energía en ese momento. Trabajamos con el péndulo, lo pasamos y íbamos checando órgano por órgano. ¿Sería que esto, como el Reiki? Sí, es una terapia similar al Reiki, pero no es Reiki. O sea, trabajan lo mismo, desbloqueando. Esta terapia es única en México y mucha gente, fíjate, que confunde en el mercado organitas. ¿Han escuchado las organitas? No. ¿Con los armonizadores? No, me suena como... Bueno, yo traigo un armonizador. Este armonizador, este, todos los doraditos es lo que... Y aparte se va a poner. Sí. Tiene plata, chapa, los cuarzos y tiene una antena de cobre que trabaja, que hace esa sinergia con nuestra energía a la hora que hace contacto con nuestro chakra corazón. Entonces, lo que hace es expandir así toda la energía del armonizador y entonces está limpiando lo que es nuestro campo áurico también. El campo áurico está fuera de nuestro cuerpo físico. Entonces, se está drenando y limpiando constantemente. Incluso hay armonizadores de espacios que tú lo puedes tener aquí porque estás dentro de un ambiente donde hay, pues, una pantalla y hay muchas cosas que estás compartiendo otro tipo de energía diferente a la tuya. Y entonces ellos te podrían ayudar a estar drenando toda esa energía y que a ti no te afecte. ¿Cómo que le llamas a esa energía? Por ejemplo, un armonizador de este tipo, pero de espacio, que puede ser en forma de corazón, pero es un armonizador más grande o en forma de pirámide. Y entonces lo que hace es estar drenando toda la energía que se encuentra en una habitación. Esos mismos armonizadores se pueden poner en nuestra recámara o en la sala donde tenemos pantallas o en la cocina. Y lo que están trabajando, están limpiando, drenando toda la energía que se está moviendo todo el tiempo cuando utilizamos los aparatos. ¿Y son, a fuerza, son de cuarzo con cobre? Sí, son cuarzo, cobre, plata y chapa. Lo que les decía de las orgonitas es parecido a esto, pero el armado de la orgonita es totalmente diferente porque no son materiales de primera calidad y ellos reutilizan materiales de metálicos que ya no están nuevos. Entonces es totalmente el procedimiento, aparte de esto se elabora en un ambiente totalmente armónico y está implícito, depositado una intención para que ellos trabajen de una forma más espiritual con nosotros. Y eso, ¿dónde los puedo comprar? Pues directamente conmigo. O sea, están los distribuidores en Guadalajara y en Pachuca, pero cuando tú quieres hacer una compra, por ejemplo, para los espacios de tu casa o para tu oficina, tú me contactas y yo con mucho gusto voy a checar la energía de tus espacios, cómo están, lo hago igual con el biómetro, ya te digo, fíjate que la energía de tu oficina está así y así y así. Y yo te recomiendo, yo te recomiendo que utilizar también. Se colocan esferas también que están elaboradas también con cuarzos, igual este armonizador, se colocan en las puertas y entonces se siente un ambiente totalmente diferente. La energía, todo. Incluso estás más tranquilo. Es bonita la experiencia. Qué padre. Por ejemplo, aquí en Facebook nos está diciendo Elvira, muy interesante. Ari Martínez, saludos por acá. Hola, gracias. A ver, contadores, por favor. Lean. Sus chat. A ver, no, pero lean para que los que nos están escuchando. A ver, dice Arturo Martínez, quiere empezar una empresa y tener una contabilidad sana. Ay, ese fue Arturo Martínez, ese fue Laura Pérez. A ver, Maricarmen Flores, los hombres siempre llevan la contabilidad con las papas. Claudia, mi contadora no sabe más que pedir que pague más y más impuestos. Maricruz Juárez, tengo muchas preguntas sobre mi contabilidad. ¿Dónde lo localizo? Ahorita va a volver a dar sus datos a los contadores. Jaime es San Román, ayuda con mi contabilidad. Tengo problemas con Hacienda. ¿Dónde los localizo para pedir ayuda? ¡Ayuda! Miguel López, yo manejo un coche de Uber, necesito pagar impuestos. Salchichonería. Salchichonería. Querétaro. Luego que también el salchichonería nos diga dónde localizamos, ¿no? Exactamente. Sí, claro. ¿Cómo puedo deducir más impuestos de los que hoy? Esa pregunta me gustaría contestarla en este momento. Les voy a decir cómo pueden deducir más impuestos. Mucha gente no lo sabe, pero en la actualidad el SAT tiene un archivo de todos nosotros que se llama Repositorio. ¡Ay, Dios mío! Sí, de todo, ¿eh? Todo lo que tengan ingresos. Él sabe de todo. Sí, sabe de todo. De bancos, de aquí y de allá. Esfera. Pero la única manera de pagar menos impuestos es que pidan comprobantes de todos los gastos que hagan. Ajá. Pero de todo, ¿eh? Porque hay mucha gente, nuestra cultura fiscal, muchos de mis compañeros, de mis empresarios, ¿verdad? Les insistimos cuando vienen con nosotros, que pidan factura de todo. Pero no se puede pedir en todo. Sí. En el mercado, por ejemplo, yo desde mi experiencia, las personas que te venden la verdura, las tortillas, la masa... ¿Qué no le doy? No te dan factura. Yo no doy factura. No te dan factura, muy pocos realmente, y yo no podría cambiar mi calidad de donde yo compro, por ejemplo, en una parte del mercado, a irme a un supermercado, porque es totalmente diferente. Sí, claro. Y entonces, yo, por ejemplo, esas cuentas las mando a la genérica. ¿Está bien o no? Pues sí. Esa es una solución. Y efectivamente, sí hay casos como el que estás planteando, donde no se pueden pedir facturas si no te las dan. Pero hay otros aspectos que sí son muy importantes, que es el pedir facturas lo máximo que se pueda. ¿Por qué la son? Incluso, esa es una manera de que tú te puedes ahorrar dinero. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy especial, que se presenta en casi todos. Nadie quiere pedir facturas desde las gasolinerías. Ni uno. Le digo, ah, qué bola. Me ponen los pelos de punta, te voy a decir por qué. Porque a ellos la gasolina les cuesta 18, 19 pesos. A mí me cuesta 13 pesos. ¿Por qué razón? Porque el IVA, lo deduzco, ¿verdad? El IVA lo acredito. Es el 16%. Y el 30% lo dejo de pagar como impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cuánto me cuesta la gasolina? Un 46% menos que a los demás. Ay, todos estos tips no los vamos a... Sí. No los estoy en piedad. Para que veas... Pero yo les pido un... Sí, claro. Un tiempo. Un tiempo para despedir la transmisión de YouTube, porque nos vamos... De YouTube, diga, les pido. Adiós. Adiós. Pero todavía tenemos poquitito tiempo en la radio, ¿no? Este... Y pues sí, de verdad que están así como que... Cada uno de estos temas, por eso yo decía al principio, son temas diferentes, pero que al final, pues, yo creo que sí, cada uno requiere su tiempo. No, sí son compatibles. Pero son como... Muchos no sabemos esas cosas. Es que yo estoy de acuerdo con ella. El tema que ella trata es igual que el nuestro. Claro, también. Armonizar nuestra vida, estar tranquilos. O sea, ¿por qué? Porque no rendimos igual. Porque como empresario tienes que estar siempre así con los nervios de punta. Ajá. Si puedes llevar las cosas en regla. Claro. Si puedes llevar bien. Claro. Si puedes salir más baratas. Claro. Debemos de recordarnos que el ahorro de impuestos es aumento de riqueza. Y aparte enfermarte te sale caro, ¿no? Te sale caro. O sea, tan solo una consulta, después vienen los medicamentos y entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y sí es importante como que tomes esas medidas de, antes de que te enfermes, preventivas, ¿no? Sí. Sí, si no llevo bien mi contabilidad, entonces me voy a estresar y entonces, bueno, le vamos a dar trabajo a Irene, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, claro. Pero para que llegue a ese extremo, entonces. Claro. Hay un adagio que yo les digo en la oficina. No hay nada mejor que estar bien física y mentalmente. Eso yo lo digo en la oficina, ¿eh? Sí. Hay que estar bien física y mentalmente. Ajá. Y antes de que se nos pase el tiempo, hay muchas preguntas que no podemos contestar, pero se las podemos contestar por teléfono en la oficina. Claro que sí. Al cincuenta y dos cero siete cero dos setenta y dos o cincuenta y dos cero siete cincuenta y siete sesenta y cinco. ¿Contador público su nombre? Tenemos, mi nombre es Pedro Tepos Cordero. Ok. Y aquí mi colega. Laura Yanil Martínez Guerrero. Sí. Cualquiera que llame en la oficina, cualquiera que llame, que deje su teléfono. Porque si en ese momento no está ella o no estoy yo, nosotros siempre devolvemos las llamadas. Nunca, nunca una llamada se queda como perdida. Ok. Sí. Irene, ¿tú dónde te pueden encontrar para esta parte de la armonización, terapias holísticas? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en la página de Facebook como Quetzalcóatl Armonizaciones y me pueden localizar en el cincuenta y cinco cuarenta y tres noventa treinta y uno treinta y ocho. Con mucho gusto. Otra vez repito. Los atiendo cincuenta y cinco cuarenta y tres noventa treinta y uno treinta y ocho. Ok. Y pues bueno, obviamente les hago la invitación extensa nuevamente, pero un programa solito para ella y un programa solito. Sí, muchas preguntas, ¿no? De qué hacer, estos tips, ¿no? Lo que acaba de decir. De verdad yo les agradezco muchísimo esta sinergia que hicimos hoy, ¿no? Estuvo padre, gracias. Que estuvo padre. Y pues bueno, también recordándoles a todos que como cada martes a las cinco de la torre, pues transformándote estará aquí para poder tener más temas de importancia. El próximo martes vamos a tener aquí a un grupo de alcohólicos anónimos que siempre nos trae, pues casos, nos trae que hacer. Entonces estamos trabajando en conjunto estos chicos con Transformándote y Proyectate Radio, pues para poderle dar una luz allá afuera a mucha gente, ¿no? Que también es importante, claro. Muy importante para apoyar a estos chicos que, pues, si están pasando alguna familia por esto a situación de drogas y el alcoholismo, pues puedan tener, pues una esperanza, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, yo a los dos de verdad, a los tres les agradezco. Es que los vi como grupo. Sí, sí, son los dos. Los hombres nunca contamos. A ustedes tres por, por este, por sus temas que al final, repito, los voy a invitar por separado otra vez para que podamos sacar bien esas, esas preguntas, tanto de la parte holística como de la parte números contabilidad. Además, porque aparte tú también eres, este. Numeróloga. Numeróloga. Entonces, mire, sí, o sea, todo, todo tiene que ver, ¿no? Entonces, pues, de verdad que yo les agradezco a todos su apoyo en este, en estos temas. Algo con lo que quisiera cerrar, Irene. Pues, gracias por compartir este tiempo y espacio conmigo, a ustedes también. Y, pues, para mí es muy importante el poder compartir este tipo de experiencia que llevo nueve años viviéndola y compartiendo armonía. ¿No? Sí. Entonces, al final se puede, se puede prevenir. Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias, Irene. Gracias a ti. Contadores, por favor, digan adiós. Pues, adiós. Sí, adiós. Gracias, Irene, por todo. Gracias. Todo el tiempo era tú y te lo robamos. Gracias. No, no, no. Un placer estar aquí con ella. Un placer, no, al contrario. Pues, yo a todos los invito a que se queden nuevamente aquí en Transformándote. Yo les doy, este, pues, el adiós a Transformándote, a toda nuestra audiencia, pero los invito a que se queden en los demás programas. Viene un programa que sigue, que se llama Roadmaker, donde nos habla de esta parte de emprender es divertido, ¿no? Y, pues, nuestra transmisión termina hoy hasta las 11 de la noche. Entonces, tenemos religión, tenemos cultura, tenemos medicina, tenemos negocios. Entonces, tenemos de todo un poquito. Entonces, yo los invito a todos a que se queden, que nos sigan en www.proyectoaterradio.com. Y, pues, bueno, yo les doy las gracias a todos por acompañarnos. Y, pues, bueno, nos vemos el próximo martes en punto a las 5 de la tarde. Esto fue Transformándote. ¡Bienvenidos a Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México! Vive tu lado salvaje para alimentar y conocer a las especies más espectaculares. Descubre la nueva atracción de elefantes así de cerca, dentro del safari. Síguenos en Facebook o visita bioparque.com.mx ¡Bioparque Estrella! ¡Bienvenido! Unidad Médica Salud Global te ofrece un check-up ginecológico o prostático desde 599 pesos. Además, descuentos y promociones para ti y tu familia. Vive la experiencia en salud y calidad al mejor precio. Solo en Unidad Médica Salud Global. Citas al 5531-9647. Porque yo me cuido con Salud Global. Vive un día lleno de diversión en Rancho Mágico. El parque temático más grande de la Ciudad de México, ubicado en la Delegación Tlalpan. Donde podrás disfrutar de juegos, gocha, talleres y visitar a más de 150 especies de animales. ¿Qué esperas? El mejor lugar para divertirte y aprender en Rancho Mágico. Llámanos al 1500-0660 y síguenos en nuestras redes sociales. Taco Viajero te ofrece una amplia variedad de tacos para tus banquetes, eventos, comidas y cenas. Te deleitamos con nuestra especialidad de tacos al pastor. Además, suadero, costilla, longaniza, bistec, chuleta, cecina y muchos más. Pregunta por nuestros paquetes y promociones especiales al mejor costo, garantizado. En el Taco Viajero, llámanos para hacer tu cotización sin compromiso al 5536-2453.